El ejemplo más simple de la condicional es probarla. Empezaremos inicializando una variable que he llamado condición, a un valor booleano, true o false, el que quieras. Escribiremos para probar un if y un else. Si entra en el cuerpo del if, imprimiremos, entra en el cuerpo del if. En caso contrario, si entra en el cuerpo del else, imprimiremos, entra en el cuerpo del else. Me añadiré otro print al final, fuera de los cuerpos, para ver que el código continúa. Si ejecutamos nuestro código con la condición a true, como entra en el cuerpo del if, pintará por consola. Entra en el cuerpo del if y en la línea siguiente imprimirá, el código continúa. Si cambiamos el true de la condición por un false, veremos, como entra en el cuerpo del else, imprimiendo, entra en el cuerpo del else y a continuación el código continúa. Lo vemos con otro valor que pueda ejecutar un contexto de veracidad, como el número cero. Al ejecutar el programa veremos que entra en el cuerpo del else. Sin embargo, si escribimos un número que no sea cero, comprobaremos como efectivamente entra en el cuerpo del if. Veamos un ejemplo más complejo con lógica. Nos han contratado en un supermercado y quieren que programemos un sistema lógico que compruebe en la frutería y en la carnicería si hay lo que tiene que haber en cada una de ellas, para que sirvan sus productos. En caso de que no, entonces que se cierre automáticamente. La frutería tiene manzanas y plátanos. Por otro lado, la carnicería tiene cuchillos para partir la carne y carne. Los productos van a ser los valores de verdad, que queremos comprobar, si hay o no hay, para tomar una decisión. Si son true, significará que hay, y si se ponen a false, significará que no hay. Aquí completaremos las variables a mano, para escribir nuestro código fácilmente, pero el sistema de la frutería es más complejo, ya que nos conectará por cables a sus placas y sensores, que serán los que devuelvan estos valores para funcionar automáticamente. A nosotros el resto de la complejidad no nos es importante, nos importa la lógica, que será la que dé las órdenes pertinentes a cada uno de los sistemas. Para la frutería hay que programar un if que tome la decisión y te pregunto. Piensa que escribirías a continuación de las variables. Preguntado de otro modo, ¿qué condición escribirías a la condicional que si entra en el if mantendrá a la frutería abierta y si entra en el else, la cerrará? Pista. Utiliza la tabla de verdad correcta. Recuerda que tienes que razonar tu respuesta ante tu jefe, no vale al azar. Si quieres pensarlo un poco, puedes pausar el vídeo. Yo voy a continuar con la solución. ¿Qué sería manzanas o plátanos? La respuesta razonada sería que utilizamos or, ya que si quedan manzanas y no quedan plátanos, la frutería tiene sentido que permanezca abierta. Ahora la misma pregunta, con la carnicería. ¿Qué lógica tenemos que poner aquí si en la carnicería hay cuchillos para partir la carne y la carne? La carne la vendemos y el cuchillo sirve para que los carniceros trabajen con la carne. Pausa el vídeo si quieres pensarlo, que yo sigo con la solución. En este caso necesitamos ambas cosas para que la carnicería tenga sentido que siga abierta. Si no tenemos carne, no podremos vender nada. Y si no tenemos cuchillos, los carniceros no podrán cortar la carne. Por lo que nos decantamos por escribir en la condición carne and cuchillo. Pues para que la carnicería permanezca abierta, solo tiene sentido lógico que haya ambas cosas. De faltar una, cerraríamos la carnicería.